Muy buenas a todos, estamos aquí de vuelta, se ha hecho de rogar la pausa que se alargaba, pero ya estamos de vuelta para este primer día de play-in del European Masters. Es que Skane había un M con contra 0 Tenacity que se ha ido como a minuto 50 y pico, que estaba calentito, calentito, y claro, no pueden empezar el resto de partidos hasta que no acaben todos. Exactamente, hemos tenido que esperar a que acabase esa partida de 50 minutos, ya estamos de vuelta con el partido de Carmine Corp, si no me equivoco, contra la Ectrony Generation. Ahí está. Bueno, la gente que debe flipar nos dice, bueno, ya estáis de vuelta, menos mal, un aplauso. Ahí está, por fin hemos vuelto nosotros y sí, vamos a dar ahora el partido del grupo D, este Carmine Corp contra Ectrony Generation, el grupo D que debería ser ampliamente dominado por el equipo francés, que este año viene a través del play-in, lo cual es bastante, bastante llamativo, ya que vienen con un roster muy, muy, muy stack de Ectrony Generation, que evidentemente no parte como favorito, pero bueno, siempre es un desafío para los equipos de ligas menores como la LP LOL, la liga portuguesa, salir del play-in en European Masters. Exactamente, además contra un equipo como Carmine Corp, un equipo muy hypeado, bueno, el equipo más hypeado de Francia. Doble campeón. Doble campeón, que este año no lo ha ido tan bien en este split, pero bueno, siempre es un equipo, yo creo, paralismo con COI, con mucha fanbase y siempre muy seguido por toda Francia y toda la escena en general de las RLs. Así que a ver qué tal, obviamente tienen nombres como el de Reckles, tienen nombres como el de Cabochart, un conjunto pues muy con nombres y muy laureado, como es el club de Carmine Corp, que se les espera en el main stage. Ahí está exactamente, se les espera en el main stage. Recordamos, hoy se juegan la ida de todos los grupos del play-in, ¿vale? Mañana se jugará la vuelta de todos los grupos, el play-in del European Masters es una verdadera locura, se rochea una barbaridad y se están jugando todos los grupos de forma simultánea. Así que si queréis estar un poco al tanto, vais a tener que ponernos el multitweets para estar pendientes, porque además cada streaming, bueno, lo lleva cada uno de su forma, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que estamos alternando entre los partidos del Barça y los partidos de KCorp, que creemos que son los que más interés se despiertan entre vosotros. Pero bueno, por ejemplo, los de la Liga Polaca pues están también con los partidos de sus equipos, que tienen dos además también en el play-in al contar con 4-6, los de la Liga Francesa un poquito más de lo mismo, así que vais a tener que ir alternando. Por ejemplo, nuestro grupo, tenemos al Barça con dos victorias, en Tropic también ha ganado su partido. Exactamente. De hecho, el partido siguiente será el del Barça, si no me equivoco, ¿no? Creo que el siguiente partido es del Barça, así que para que la gente lo sepa un poco, ya nos quedan tres partidos de esta jornada, el de KCorp, Barça, y luego cerramos la jornada. Luego cerramos la jornada, si no me estoy equivocando, con un Wheel of Gaming contra el Tropic. No sé si me estoy columbiando, pero cerraríamos con nuestro grupo. Nosotros que vamos a saltar al draft de este Electronic Generation contra KCorp. Electronic Generation que va a tener que tirar de la narrativa más épica que se le ocurra. Vienen como segundo seeding de la Liga Portuguesa, los dos equipos de Portugal, chicos, que pasan a través de este play-in. Los franceses, que bueno, si ya siempre es difícil enfrentarte a los equipos franceses, este año es que hay cuatro. Hay cuatro, exactamente. Es que hay cuatro. Es que hay cuatro. Pedíamos para la Superliga, ¿no? A ver. Ese cuarto puesto. A ver, es que hay. Llevamos sin llegar a una final del European Masters desde 2019, ¿eh? Está un poco complicado que nos den el cuarto puesto. Pero se confía este año, ¿eh? Se confía. Ahora se gana este espíritu. Esperemos, ¿no? Se gana, se gana. El para el equipo de, yo creo que Fnaticin, que eso, ¿no? Como esperanza de la Superliga. Baisons ahí también remando y Barça. Que bueno, Barça le hemos visto titubear en el día de hoy. Yo con el Barça estoy un poco temblando, ¿eh? A ver qué es lo que pasa. De momento iba en un 2-0. Así que buenas noticias para la Superliga en el día de hoy. Y tenemos a Electronic Generation, así como dato random, muy, muy random. Van a piquear LeBlanc como primera opción de los equipos que castemos tú y yo cuando empezamos. Es verdad, ¿eh? Al menos cuando yo empecé en la Iberian Cup de 2019. 19 estaba Electronic Generation. Bueno, es que Electronic Generation es uno de esos equipos súper míticos de la escena portuguesa. De hecho, vienen aquí como segundo seeding, pero estuvieron a puntito, a puntito de lograr ganar esa final. Y quedaron un 3-2 contra For The Win. For The Win que también está por el playing. Así que es que tienen grupos súper, súper complicados. Oye, K-Corp, bueno, no se esconde. Jinx para Reckles. Vamos a tener Leasing también para 1-1-3. Es que el roster de K-Corp, o sea, es que es una locura. O sea, de verdad. O sea, imaginaos cómo ha estado la liga francesa este año. O sea, este equipo viene como tercer seeding. Este equipo viene como tercer seeding, efectivamente. Con nombres, pues como los que podéis ver en pantalla, ¿no? Yo creo que el nombre tal vez más flojito así es Huntera, ¿no? Podríamos decir que el support yo creo que es, dentro de lo que cabe, dentro del contexto de K-Corp, el más flojo tal vez. Claro, un poco el tapado, ¿no? Pero al lado tienes a Reckles, entonces... Tampoco... Al lado tienes a Reckles, ¿no? Vale, está bastante bien. Y bueno, aseguran Karma los de Electronic Generation para ese carril inferior. De hecho, yo creo que el más veterano, el nombre que quizás más nos suena aquí en la comunidad española, es yo que estuve militando en las filas de Giants Only de breve hace mucho, mucho, mucho tiempo. En aquel Giants mitiquísimo que ganó el primer split de la Superliga, si no me estoy equivocando. Sí, 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 el primer split de Superliga. Aquel roster, además, que estaba a medias entre la Challenger Series y la Superliga, ¿no? Vinitrupa es que juega con Joe aquí en España y luego con Jack Troll en la Challenger. Exactamente, lo conocemos desde hace mucho, mucho tiempo. Es que el roster de Kike en aquel entonces, hace... Fue tremendo, ¿eh? Estamos hablando del antiguo League of Legends, de otra era. Siempre le pongo nostálgica cuando tengo que hacer el playing de la European Masters porque me acuerdo de ti. Sí, ¿no? De Spain 5, tío. Spain 5, representando en ese primer European Masters. Pusimos la banderita de España en ese European Masters que ganó. Año glorioso, ¿eh? Para nosotros en el European Masters, ¿eh? Año glorioso. Bueno, ganamos uno. ¿En verano? Uno exactamente en verano, en primavera, ¿no? En primavera ganó origen, ¿no? Que si me apuras puedes convalidarlo. Era un Froggen y Forgiven que dices, bueno, me cuadras, perfecto, encaja. Con Insec. Ya, increíble, aquel equipo. Totalmente ningún tipo de sentido. Chicos, estamos aquí en la segunda fase de Vans. NAR fuera, Ezreal fuera por parte de KCorp. James, que todavía estaba en el meollo, lo acaba de ganar también Electronic Generation, que tiene, pues lo he dicho, tiene un desafío tremendo por delante porque desde luego vienen como tapadísimos. Uy, ese band de Jax. Ese band de Jax huele a Camille, que echa para atrás, pero es que se la acabas de poner en bandeja también a KCorp. Sí, de hecho, puede ser la elección, ¿no? Para, en este caso, el conjunto francés, que también les falta piquear su port. Podrían las picarlo, sinceramente, y esperar ese flex-pick de karma, así que vamos a ver qué es lo que eligen. No, sí, totalmente. Finalmente, Rakam para cantera de sus mejores campeones. En teoría, más o menos a ciegas, porque no sabes esa karma dónde va a ir. A ver cómo cierra Portugal. Te puedes quedar con la karma para el Carly Superior, pero ahora mismo yo supongo que el pick de Camille se te queda muy, muy, muy goloso, ¿no? Has cerrado tú mismo el Jax y no se ha querido quedar la Camille el equipo de KCorp. Así que va a terminar cayendo para el Carly Superior, deshaciendo ese flex-pick de karma. Bueno, 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 bueno. Me gusta, me gusta. Estas cosas me hacen feliz. De Skain aparece Pyke, así que asumimos que la botlane será Karma Pyke. Exactamente, va a ser Karma Pyke para Drop y Jo. Además, piqueas el Pyke contra Rakhan, ¿eh? Probablemente de los mejores match-ups para Rakhan, así que a ver qué tal lo hace. Supongo que se va a mover muchísimo por el mapa y buscar, pues eso, las típicas escaramuzas, ¿no? Que quiere jugar Pyke, Renekton, para Cabochard. Carallita esto, ¿eh? Un match-up que el uno para uno, dependiendo de cómo sea la oleada, dependiendo de los summoners que lleven y dependiendo de la presión de jungla, se puede poner muy de cara para Renekton. Ahí está, exactamente. Pues bueno, cierra con esto el equipo de KCorp para este partido. El segundo para ellos, si no me estoy… ¿Es el segundo para ellos? ¿No? ¿El tercero para ellos? ¿Ya? ¿Segundo? ¿Tercero? El segundo, juraría, no sé si hemos retransmitido todos. Claro, es que… Ahí yo había medido. Con el Lio Role luego, realmente, sí, sí. Bueno, de momento van invictos, así que está bien el equipo de KCorp. Al final, a mí me gusta que los equipos de las regiones menores saquen este tipo de, entre comillas, chiseadas. Es que me da como ya corto llamarlo chiseada, pero que saquen un tipo de estrategia que sea diferente. Pero establecido, ¿no? Porque jugando estándar es muy complicado que le ganes a esta gente. Quiero decir, estás jugando con las regles. O sea, tienes que jugar un League of Legends diferente para poder ganar individualmente. Es muy probable que te pase la mano por la cara. De hecho, el Barça que ha sufrido con posiciones ya de este tipo. De hecho, uno de los equipos que ha triunfado más en la Superliga, sido Bisons, tirando más por este tipo de estrategias. El Barça tenía que estar un poquito en plan, Dios mío, espera, tengo flashes de la semifinal contra Bisons. Primero les piquieron una Serafín, una Serafín Bot, y luego los jugaron algo un poco casi full AP. Bueno, el Barça tiene que estar diciendo, espérate, porque no paro de jugar contra Bisons en lo que llamamos de play-in. Pero es que al final esto es una estrategia muy habitual por parte de los equipos de las regiones pequeñas. Los italianos lo han hecho un montón de veces en la historia del European Masters. De hecho, Machko creo que el Quads is Christo, que era el que era Quads de Samsung Morning Stars con Knight y Ruby hace mucho tiempo, hechiseaban que, bueno, se las pelaba, que yo era un verdadero escándalo. Y los, de hecho, los griegos muchas veces nos han puesto a la zangadilla en el European Masters. Es que no olvidaré jamás la derrota de Mad Lions 17 minutos contra Panathinaikos. No, cosas históricas del League of Legends. O sea, una de las partidas más rápidas que he castellado en mi vida, ¿eh? Te lo juro. Bueno, que Mad Lions acabó ganando el European Masters, pero el Panathinaikos les metió la wey más rápida. No, no, una cosa, pues, bueno, digna de estudio, ¿no? Estamos ya con esta partida. Portugal contra Francia. Bueno, estos días que Francia está movidita, ¿eh? Por Twitter tal... ¿Está movidita Francia? Está Francia movida, ¿eh? Bueno, Francia sí está movida. Agitada. ¿Agitada? Convulsionando, ¿no? Un poco. Convulsionando. Vale, vale, vale. ¿Atormentada? Un poco... ¿Tú crees que está atormentada Francia? Sí, sí, sí. O removida. Vamos a dejarlo removida. Sí, 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 me parece bien. Vamos a ver qué tal está este partido. Si está removido o no está removido. Electronic Generation contra K-Corp. Francia contra Portugal. Me siento un poco en medio, ¿no? Sí, ¿no? Sí que es cierto. Si eres de España, pues, estás un poco... La pinza, ¿no? Estás ahí mirando izquierda-derecha y dices, bueno, a ver... ¿Cómo termina cayendo esto? Oye, K-Corp, dame un poco de talento de Superliga 2021. 1-1-3, que lo teníamos aquí. Sí, cuidado. Hantera también. Bueno, ya estamos viendo Leblanc haciendo un poco más de lo suyo. Veremos este match-up. Si al final es capaz de snowbolearlo Electronic Generation, que al fin y al cabo tiene una compo de no aflojar el ritmo. O sea, no tiene que parar Electronic Generation, tiene que convertir esta partida en un campo de batalla constante. De hecho, ahí los estamos viendo. Están chiseando en el arbusto, pero bueno. Acaba de pillar un minion con el pinchito. Hantera que salta. Reckles que empieza a pegar con los cohetes. X-Drop que se tiene que flashear. No ha salido precisamente bien esto, ¿eh? Pues doble... Bueno, destello tenemos por parte de Carmen, por parte de Rakan. Reckles que no quería salir con intercambio. Y Hunter que se flasheaba para pegar un auto, no se entendían. La Bolden de Carmine Corp, eso sí. Nivel uno bastante bueno, ¿no? Por parte de Francia. El gancho de Ho, me he quedado loco, ¿eh? Yo me he quedado perplejo. Hay un minion en medio, ¿eh? Un minion salvando, ¿no? La vida de la Bolden de K-Corp. Son cosas que pasan en Skane, ¿eh? A veces los minions se merecen que le suban el sueldo. Además, pero era un poco un gancho raro, ¿no? Porque ya como que... Yo amenazaba con él desde hace tres segundos y dices, vale. Tiene buscado el ángulo, quiere buscar un flash. Está comprobando el viento, ¿no? Pero de repente vía al minion y dices, bueno, pues nada. Además, estas jugadas muchas veces como que te rentabas buscarlas con la E incluso, ¿no? Para asegurarte el stun con el destello. Pero bueno. Drop que al final se ha terminado curando, ¿no? Se ha metido todas las potis. Ahora, esto es una clara desventaja para la Bolden de Detroit Generation. 1-1-3 que va buscando el invade. Se va a encontrar aquí el buffo rojo, va a dejar también un guardián. Está Time recogiendo este campamento de picuchillos con Boliviar. Y Boliviar que se puede encontrar, pues eso, con el jungla de K-Corp aquí en el arbusto. Pero es que es el que también tiene la presión de la calle central. Y rotaba. Esto es muy sencillo. Time que utilizaba el destello. El stun es muy bueno. Cuidado con la primera sangre que va a ser finalmente para Leblanc. Boliviar que sobrevive. No le sale del todo bien la jugadinha al equipo francés. 1-1. Pero cuidado con el susto, ¿eh? Pues dentro de lo que cabe ni tan mal. Aquí tenemos a Joe que está zoneando a Reckles. Reckles sin maná, por cierto. Reckles sin maná. El gancho esta vez que sí que es bueno. Se come el mandre y la Q. Joe hacia adelante. Antejantera que le protege. Reckles que está totalmente seguito de maná. Exactamente. Pyke no debería terminar muriendo aquí. Y ahora que Electroid Generation re ahora mismo tiene la capacidad de hacer lo que les apetezca con la wave. Sí, no entiendo muy bien esto porque Reckles no se ha baqueado, no tenía maná y la wave está rebotando. No sabemos lo que ha pasado obviamente, pero en este caso va a baquear finalmente. Era bastante, bastante extraño. El hoy tiene el destello, Cabochard que tiene la... Uy, uy, esa, eh. Uy, madre mía, Carmine. Madre de Dios. Bueno. Se ha dejado la cuchilla contra el muro, ¿eh? El Recton. Están pasando cosas. Están pasando cosas. Bueno. Esguin. ¿Qué tal estás? No sé por qué siempre en los playings hay una situación rara, ¿no? En los playings pasan cosas bastante raras. Seguin no tiene destello. Podría buscar a Eureka aquí en las cadenas sobre el millenar, pero las fallaba. Time, que aparecía también en la calle central. Se acercaba el millenar de K-Corp hacia donde 1-1-3 estaba recogiendo esos picuchillos. Y tenemos acción también en la parte de arriba donde Cabochard tenía bastante push. La cosa es que K-Corp ahora mismo tiene un montón de visión. Ya lo estamos viendo. Ya tienen traqueado todo el rato a Bolívar. Saben por dónde se mueve. Lo han visto en picuchillos. Le dejan un guardián aquí ahora mismo. Como Los Cangrejos ha podido hacer Electronic Generation, el de bot. Pero bastante, bastante dramático todo. Y la compra de Reckles, la primera, no la más ilusionante del mundo, ¿no? Espada larga y dos dagas en top. Que tenemos acción también. Y es que esto no para. La onda sónica que no la puedes fallar. Se pega el muro. El stun es bueno sobre 1-1-3. El último básico que va a servir para que Elisin se lleve la vida de Camila. En la parte de abajo tenemos acción. Y es que Reckles podía terminar cayendo. Las cadenas que son buenas. X-Drop acaba de matar a Reckles. Lo tenía Mandeja. Las cadenas son buenas. Seguen que podría irse para el pozo también. No para, no para, no para, no para. Electronic Generation. Cuidado con Portugal que está, que muerde. Hoy quieren merendar franceses. Pues han venido a jugar, ¿eh? Portugal que ha venido a jugar. Y de momento se van a colocar con un 3-2. 300 de lo por encima. Reckles, que no tenía el destino porque lo gastaba en la jugada anterior. Súper descoordinado Kakor. Están firmando los portugueses con este Karma Pike. Un early game muy, muy bueno. Pues efectivamente. Y sobre todo, y ahora siendo muy honestos, tienen un problema el BlackBath 2-0, ¿eh? Se han llevado primera kill. Se han llevado objetivos neutrales también. Cuidado con Electronic Generation que si juegan esto. O sea, si Electronic Generation juega esto, puede poner a Kekoroto contra las cuerdas. O sea, las herramientas están ahí. Las oportunidades están ahí. Tienes que cogerlas. No sé, sí, desde luego. O sea, mentalidad de tiburón ahora mismo. Desde luego que están muy bien plantados en la partida. Y oye, Kakor, de momento, pues, que no se están entendiendo en la grita del invocador. 2-0 para Leblanc. Cuidado con la Karma, que también está muy, muy bien. Y Jantera, que bueno, sí que es cierto que sabe que ha rea muerto. No está por la zona inferior del mapa. 1-1-3 como siempre, ¿no? Jungla muy activo en early. Ya lo conocimos desde la temporada de Giants. Es un jungla que es muy joven también, pero mete mucho. Y que sí que es cierto que siempre que ha jugado en competitivo es un jugador que es protagonista tanto para bien como para mal, ¿no? Nunca se queda ausente. Exactamente, ¿no? Y al final venía muy joven el año pasado aquí en la Superliga. Cuidado, Cabo Chardé, buscando a Zeny. Pero es que está Shaw también. Y Boliviar, escondido en el arbusto. Vienen también los refuerzos de K-Corpel. Stunke aparece. Cuidado, Ultimatum Hextech 1-1-3 buscando la sangre. Teleport por parte de Electronic Generation. Y ahí están los Reinos Místicos 1, que dice adiós. Pero 1-1-3, que se acaba de quedar totalmente vendido. Salta con el salvaguarda. Heroi, que activa la lente. Lo sabe. Seiken también no puede hacer nada ahora mismo. Leblanc la zonean en su propia jungla. Y hagan también un guardián de control. Puede saltar aquí. Finalmente salta de nuevo con la W. Ese guardián de control que le ha costado un disgusto a Electronic Generation. Finalmente pushean Reckless, que va a zonear en este caso a DropPike. Estaba por la zona superior del mapa. Esto va a ser placa para el tirador de K-Corp. También la va a compartir con Hantera. Bueno, se beneficiaban, ¿no? De esa rotación de Pyke, que finalmente no llegaba a nada. Ah, no llegaba a nada, ¿no? Bueno, estaba ahí para el refuerzo, pero Camil, que acaba cayendo. Y quizás los problemas más grandes de Electronic Generation, que vienen por la topside, ¿no? Este pick de Camil, que está sufriendo mucho. Yo que voy a buscar a Reckless una vez más, ¿eh? Pero es que el hilillo de Karma no lo puedes fallar. El stun es bueno. Reckless, que puede volver a morir. Utiliza el curare, que está también pasándolo muy mal. Le sigue pegando a básicos. Y Reckless, que pilla el res. El de ha salido esto mal a Electronic Generation. ¿Cómo puede ser? Yo recibiendo mucho daño. Se va a curar ahora mismo en la pasiva. Esto con Pyke a nivel 6 no te pasa. También tenemos acción en la parte de arriba de la jungla. Boliviar huyendo, patada en la cara, bien heroico. Pero quizás no va a ser heroico del todo porque no llega a tiempo. Shaken se lleva la kill, le roba el azul y hace lo que le apetece. Pues sí, esta partida que sí que es cierto que para topside de Kakov está saliendo bastante bien. Veíamos también a solo kill. Ahí para la botside ahora. Del 2 contra 2, placa en solitario para Reckless. Retoman todo el control del carril inferior. Y ahora sí que sí, pues parece ser que Kakov se entiende. Claro, ahora sí que parece que Kakov se entiende, ¿no? Tropezaban ahí en los minutos previos, pero bueno. Han encontrado un hilo del que tirar y están haciendo toda la madeja. 3-5 en el marcador. Ya son, bueno, ya son 2.000 euros de ventaja encima para Carmine Corp que debería dominar esta partida con control férreo. Tío, Electronic Generation tenía las oportunidades. Es que me he puesto triste. A ver, tiene la Leland 2-0, el objeto mítico que supongo que va a llegar, pero esas botas mercuriales que son muy, muy buenas para Ryze. Y todo el daño físico que, bueno, casi, casi está en Camille, ¿no? Podríamos decir. Porque el Pyke no sé hasta qué punto puedes recaer en él como fuente de daño físico. Cuidado aquí con Time, que lo va a intentar. Bueno, va uno para dos, va uno para dos. El stun es bueno, pero es que está rotando Reckless también. Salta con el salvaguarda y dice, mira, la rana esta me la quedo yo. La rana esta me la quedo yo. Lo sabe al final el equipo de KCorp, que por ahí hay bastante gente. Les quita la piña explosiva. Las pequeñas victorias también importan. Skane, como esa piña explosiva. Para KCorp, eso sí, pues Reckless lo tienes, a pesar de lo que pueda parecer, bastante fedeado. Se ha ido a placa y se suelte a Río. Oye, destello, oye, Stun, cae la tormenta también. Uno, uno, tres, muy debilitado. Salta el oso Bolívar y se lleva el shutdown. Era todo un plan. Te llevas el shutdown ahora. Lo tienen muy claro, lo tienen muy claro. Castigaban a uno, uno, tres, que tiraba el destello. Saltaba con la definitiva Time. Ya acababan con su vida. Ahora tienen que volver a la botlane y el destello Reckless, pero van a incontentar el 2 para 3. Pero es que es una pena, porque Pyke no tiene definitiva todavía. Uy, los mascafuegos. Tiene que dar aquí mucha vuelta, mucha vuelta, mucha vuelta. Pero Time que se pone. Ahí está, corriendo muy fuerte el stun sobre Reckless. Hunter ha intentado proteger con la premura. Incluso se puede quedar vendido. Se ha quedado sin maná. X-Drop tanqueando los cohetes de Reckless, que ha salido con vida. Y de hecho, tanto él como Hunter sin siquiera quemar el destello. Una lástima para Electronic Generation. Tiraba los mascafuegos clave Reckless. No tiene definitiva boliviar, tampoco tiene el destello. Así que no podían pasarlos. Paraba con la premura. Han pasado cosas. Sigue la partida. Esperando el objeto mítico de Leblanc, que tiene bastante ventaja. Botas mercuriales súper importantes en Rakan. La composición de Electronic Generation que se basa muchísimo en ese daño mágico del CC. Bueno, sería ver Electronic Generation ahora mismo jugar alrededor de estos dragones. Pero es muy complicado teniendo en cuenta que Key Corp ahora mismo se va a llevar este Heraldo. Que ya tenían presión en la parte de abajo. Que ya han caído tres placas en favor de la botlane de Key Corp. Y que esa torre está prácticamente vista para sentencia. Y es que al final los franceses no paran de sangrar y sangrar y sangrar a los portugueses. Incluso en las jugadas que pueden parecer más nimias. Recoge el Heraldo. Time debería, yo creo que, intentar asegurar lo más rápido posible este segundo dragón. Porque es una condición de victoria ahora mismo en la que aferrarse. Tiene el primer dragón de nube. ¡No! Sí, sí, lo va a matar. Sí, creo que sí. El Cangrejo no estaba por la labor, ¿eh? Se iba a ir cinco para dragón de montaña. Podría ser el segundo para Portugal. Mucha ventaja en las solo líneas, ¿eh? Sobre todo en la top lane. Madre de Dios, cómo va a cobrar. Estas dos placas, cabochar. Bueno, no, 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 no mires los minions. Es que no mires los minions. Va bastante bien. No mires los minions. Ligera ventaja, ¿no? Ligera ventaja, ¿no? Se mueve Leblanc. Casi imperceptible, podríamos decir. Notoria, ¿no? Sí. Eso es lo contrario. Casi imperceptible. Tenemos a Electronic Generation por la parte inferior del mapa también. Madre de Dios, ¿eh? Respetando Reckles. Lo que tú decías, segundo dragón para Portugal. Se agarran, ¿no? Está condición de victoria. A un clavo ardiendo, ¿no? No te puede salir alma de nube. Debería salirte, yo creo, con alma respetable. Hextech, Infernal, de Océano te puede salir. Yo creo que Electronic Generation ahora mismo cruzando los dedos por algo goloso que les acerque a esa posible victoria. Sobre K-Corp, aunque el oro cada vez es más de Francia. Ahí está. Oye, ¿el alma? Oh, Hextech portales, ¿eh? Tenemos alma Hextech. Van a salir dragón Hextech. Como se la lleve K-Corp, bueno, se me cuida, ¿no? Imagínate cuatro dragón Hextech, Jinx pegando, con el estática de X tiempo. Un alma que, sinceramente, para Electronic es bastante mala. No es la mejor alma del mundo. No ilusiona, ¿eh? Tienes burst. Así que, bueno, bueno. Cuidado, Boliviar, que salta. Se ha enfadado muchísimo forzando el destino de Seek. Que en eso sí, las cadenas que pueden ser buenas, pero al final, Héroe, que tiene que saltar hacia detrás en el 4 contra 3. Que Electronic Generation no sale. Ay, Rosy, mientras tanto tienes a Renécton haciendo lo que apetece en la parte de arriba. Zeny sufriendo un montón. Y Reckles pingueando la torre de Tier 1 de Bot. Que encima está rotando K-Corp con 1-1-3 en el bolsillo que tiene el heraldo. Eso es cabezazo. Bueno, puede ser primera torre. Y sin heraldo puede ser primera torre. Vamos a ver, ¿eh? Porque esa última blanca que va a ser dura. Aquí 1-1-3. No sé si van a querer tirar este heraldo aquí. Porque realmente no lo necesitas. Lo puedes tirar en medio. Esta blanca que va a ser para Reckles igualmente. Así que 1-1-3 aquí sacando mucha ventaja con su posicionamiento. Mira, me pone triste. Por todo en la rotación. Me pone triste ver Electronic Generation jugar con miedo. Cuidado aquí, ¿eh? El gancho es bueno. Hantera que activa la premura. Vienen los reinos místicos y bien los refuerzos para K-Corp. Seiken forzando el destello también en karma y el curar más de lo mismo. La patada prometedora, pero también al final no colapsa sobre sus compañeros de equipo. Heroi que puede encontrar unas cadenas buenas, pero está sequísimo de mana. Es bueno el gancho sobre Reckles, pero está en la retaguardia haciendo lo que le apetece. Seiken que acaba con Bolivear. El zap dando justo donde tiene que dar. Doble kill para el midlaner de K-Corp que pone el 8-4 en el marcador de muerte. Reckles que está un básico de llevarse la primera estructura de la partida. Y es que en la parte de arriba, Cabochard, pues sacando más ventaja. Si es que se ha llevado camino. De hecho, se ha llevado a Camille y le saca, bueno, 60 crips aproximadamente. Un minuto de silencio por Camille. 0-3-0. Es una partida que no puede jugar. Vimos una partida similar de Camille el otro día en la Lek, en la partida de G2. Bueno, durísimo. Alfari, ¿no? Si no me equivoco. No podía jugar contra Jax, era no contra Renekton. Pero cuando Camille se te queda por detrás, es un campeón que es duro. No solo Alfari. Cuando Brokemi puede pillar el contra del Jax, se nota. Se nota bastante. Sufriendo mucho, Electronic Generation, ya lo estamos viendo. Al final, bueno, hay diferencias individuales. Siempre me gusta tirarte la narrativa del underdog, pero es muy, muy, muy complicado que esto cuaje. Date cuenta que han caído cuatro placas en la parte de arriba. Va a caer la quinta, muy probablemente para Cabochard. En medio ha caído una. En bot se han llevado cinco y el oro de la primera torre. Ahora mismo Regles está tocando jackpot. Está Shaken también tocando jackpot. Tienen todo de su lado para cerrar este enfrentamiento. ¿Va a dar el heraldo el cabezazo antes de que quedaran las placas? Dos, cuatro, tres, dos, tacata. A un segundo. A un segundo, eh. Pues se ha llevado todo, eh. Bueno, yo hacia adelante también con el ganchito teleporte en la calle central. Pero es que se escapa todo. K-Corp salta uno, uno, tres. Con el contraataque Cabochard que aparecía en medio. La torre que aguanta. Time a punto de morir. El cohete que es bueno. Una vez más les da igual. Que zonea, pues me zonea. Que me enganchan, pues me enganchan. La torre de medio que acaba cayendo finalmente en favor de los franceses. Portugal, es que se les nota que están jugando, que están jugando con miedo. Es que no están siendo proactivos. Madre mía. ¿Un jugo el gancho? Es inmortal. Acuento con uno, tres. Un jugo el gancho. Bueno, uno, uno, tres. Con el chupasangre. Y con el chupasangre hace lo que le apetece. Ahora mismo no se lo pueden bajar. Es que no tiene daño Electronic Generation para bajárselo. Sí, no tiene suficiente daño esa Camille que va muy, muy por detrás. Y realmente la única fuente de daño es Camille y hay dos botas mercuriales. También tiene mucho, mucho sostén en el conjunto de Carmine Corp. Así que la partida que está realmente complicada. Los franceses que podrán destacar un total de cuatro dragones headstack. Sí, 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 podrían. Y bueno, de hecho te voy a decir. No creo que lo hagan porque muy probablemente la partida se acabe antes. Así tendría que ser. Son 7.000 de ventaja al minuto 15. Así que obviamente es una partida que no invita a soñar para Portugal. Me ilusionaba el draft, Skane, pero es que era un draft para no parar. Nunca, ¿sabes? O sea, era un draft para no parar. En plan, citando a uno de sus compatriotas para... You never stop. Además, es un draft que realmente tienes una Leblanc 2-0. Pero si transicionas esa presión de medio a top, pones a Camille por delante. Pero no ha pasado eso, ¿no? No, no ha pasado. Ha pasado que 1-1-3 estaba en todas partes. Básicamente, ¿no? Las jugadas de Electronic Generation, ha habido un lapso de tiempo que sí que cuajaban. Pero luego contraatacaba Key Corp. Hemos visto fallos mecánicos que han acabado en la anécdota. Quieras que no, ahora Key Corp ha puesto modo focus y ya nadie les baja de ahí. Han acelerado. Y este mid-in que está siendo muy, muy bueno. Las dragones que para Camille Corp sí que son buenas. Tienen tres campeones que se benefician de la velocidad de ataque. El DPS, ¿no? Bueno. A yo. 1-1-3 que le he marcado aquí también. Al support de Electronic Generation que está jugando ya un poquito a la desesperada. Intentando pillar una jugada de donde sea. Saltaba Zeny con el ultimato. Un geste Camila. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué haces? No tienes destello. Te acaban de pillar con la prisión. Rúnicas Carchaterna también. Camille que de ahí no se va a escapar. Cabochar que se mete en mitad de todo el mundo. Y recto es que se lleva la vida de Camille por delante. Cohete y Reinos Místicos. Está Key Corp jugando con la comida. Drop intentando huir hacia abajo. Han convertido esta partida. Skane prácticamente en una solo Q. Decide adiós a Karma porque se va con la pantalla en blanco y negro. Y es el mid-laner. Es heroic. El último que aguanta huyendo de esto hacia el otro lado del mapa. A baquearse donde pueda. Va a baquear y esta partida que prácticamente la tiene sentenciada a Carmine Corp con 10.000 de oro de diferencia. Dragona, Headsteak y se van a llevar todos los objetivos neutrales. Esta partida obviamente está muy complicada. Otro tipo de composición. Puedes con baquear pero realmente con la composición de Portugal ya estás por detrás en daño. ¿Cómo con baqueas? Claro, ¿cómo con baqueas? Esa es la pregunta. Es que no tienes daño. Te escalan. ¿Cuál es la opción de comba? O sea, es que no tienes daño para matar. No, literalmente. De hecho lo estábamos viendo. Había jugados que dices, ¿qué hora has tenido un poquito más de daño? A lo mejor te habría ido bien. Pero al final yo creo sobre todo la jugada fallida de nivel 1 en bot les ha pasado muchísima, muchísima factura. Y que de verdad que les he sentido jugando un poco con miedo. Que no es para menos, ¿no? O sea, quiero decir, los nombres en el otro lado que dan cosas. O sea, yo al final les entiendo. Pero tienes que jugar acorde con tu draft. Tienes que jugar para adelante. Cuidado con Lee Sin que se ha colado. Bueno, ha venido 1-1-3 un poco valiente. Pero la patada es buena, ¿eh? Drop que a lo mejor acaba cayendo bien los refuerzos. Drop que no salta por los aires con el destillo chiquito que salvaba la vida. El cohete que finalmente lo remata. Y el recles es el que se lleva la kill desde la distancia. Son dos asesinatos de nuevo para Key. Corp, minuto 17, casi 18 de partida. No se pueden hacer el Nashor porque no ha salido. No ha salido. Y segundo algo que puede ser más que factible. Y esto, comentábamos antes que no sabemos si era la segunda partida de Carmine Corp. Pero sí, esta es la segunda y probablemente va a ser un 2-0. Empatarían al Barça en este caso. Pese a que no son de grupos, los mismos grupos. Pero en cuanto a resultado. Y en el siguiente partido lo tendremos. El conjunto blaugrana que hoy podrían firmar su 3-0. Exactamente, ¿no? Que esperamos que firmen su 3-0. Al final es muy importante hacer los deberes. En el European Masters. Es que como tengas un día cruzado, Skane, como te pille un día tuerto, te vas para abajo con todo. Ha pasado muchas veces. Ha pasado. Y de hecho a equipos españoles, ¿no les ha pasado? Nos ha pasado muchísimas veces, de hecho, a equipos españoles. Te diría. Bueno, y a equipos de todas las ligas, realmente. O sea, por ejemplo, yo qué sé. Mira, Vitality V el año pasado no consiguió salir del Play-In. Una auténtica tragedia. O sea, Vitality V, si no sale del Play-In este año, serán 3 European Masters consecutivos que no sale del Play-In. Y al final tienen nombres muy tochos. Suena un poco a meme, ¿no? Es un poco. Muy raro. Es un poco raro, ¿no? Al final con el talento que tienen en esos rostres. Pero es que el European Masters es casi puro momentum, ¿no? Si ese día te has despertado enchufadísimo, te ha salido el warm-up bien y todo, vas al botres, que lo petas y acabas pasando, ¿no? Y luego ya veremos. Oye, viene aquí Electronic Generation. No tengo muy claro a disputar el qué, porque no hay objetivos neutrales. Tampoco es neutral el agujero que te está abriendo Cabochard de la parte de abajo, ¿eh? Sí, está siendo... Bueno, y Seiken arriba. Está siendo bastante, bastante trágico. Y de hecho establecen el 1-3-1 Carmine Corp. Y con la ventaja que tienen, ¿no? ¿Quién los para? Es muy, muy complicado. Es que también no entiendo la composición de... De... De Portugal. ¿Cómo la juegas ahora? ¿Tienes una Leblanc con Camil? No puedes. ¿Una Karma con pierna renovada? Supongo que es una composición que quiere jugar 1-3-1, pero tiene espía lunar. Ya. Es una composición que quiere jugar 1-3-1, pero el 1-3-1 a lo mejor no quiere jugar con ellos, ¿eh? Es muy, muy extraño. Sobre todo porque Camil no pega ni sellos ahora mismo. 0-5-0 para la pobre Camil, para el pobre Zenny. En una partida tremendamente sufrida, el desafío era máximo. O sea, estás jugando con una dupla jungla top, que es probablemente... La más tocha de todo el European Masters. ¿La de 1-3 con Cabochard? Sí. Hombre, no sé, hay jugadores muy buenos, ¿eh? Solo líneas, top de RL. Pero, ¿dupla jungla top? Uf, es que Oscar Nini, Maxi... Oscar Nini... Claro, yo he dicho de las mejores, no he dicho que es la mejor, ¿eh? Eh, respétame. Oscar Nini, Maxi... Oscar Nini, Maxi... Mirwin Albertito... ¡Hombre! Cae de tontito patada de Albertito. Lebron Dridi... ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! De las mejores, pero aún no la mejor. Madre mía, 1-1-3, ¿eh? ¿Cómo se regala aquí? Sí, está modo YouTube, modo montaje. Sí, sí, va modo montaje. Time, bueno, saltando con el Bolívar, Hunter, a que le da igual que les tuneen, porque lleva a Mers, porque tiene un cronómetro en el bolsillo, porque quiere darles la hora. Me habéis preguntado qué hora es, os la voy a dar. Seiken, que se lleva a Bolívar una vez más. 1-5-2 para el pobre oso, que se dice, me llamo Time, dámelo ahora. Pues sí, le está ya pidiendo la hora al árbitro, porque esta partida son 12.000 de diferencia, empiezan el National 20. Si contesta esto Portugal, les van a contestar en el 5 para 5, tendría que ser esto siempre para los franceses. Debería ser siempre para los franceses, quiero decir, literalmente no hay daño para bajarse, para bajarse a K-Corp. O sea, te cuesta bajarte a Pantera, a Hantera. Hantera a la Pantera. ¿Cómo te vas a bajar al resto? En cambio, K-Corp, bueno, les sobra el daño a Hantera, que se acaba de llevar la kill por otro lado. No pueden ni siquiera cancelar el National Style Great Generation, yendo literalmente a la desesperada, hacia adelante y a lo que pueda salir. Exactamente, pues ya esto que se va, se tendría que acabar en el siguiente push. Bueno, el Cabo Char que de hecho va a intentar 1 para 3, ¿no? Aquí supongo. Y probablemente lo saque, y probablemente lo saque. El gancho es bueno por parte de Shoah, a Cabo Char que le da igual. Bueno, no tiene definitiva, ¿eh? No tiene definitiva, Cabo Char, tiene que ayudarle a Reckles. Del otro lado le dice, bueno, no pasa nada, yo te salvo. Va, Reckles. Bueno, es la primera vez que creo que una de Karrie puede encararse a un Boliviar. Le saca 3 niveles, se puede encarar una y mil veces. No hace falta que se reseteen, ni siquiera se van a llevar la estructura interior de top 18-4. La diferencia de oro me da vértigo, te digo que me da muchísimo vértigo, más que asomarme. Desde un vigésimo piso, la torre inhibidor que puede caer, el Stunk, que es bueno, no para, no para. Carmine Kohl va arrollando a Electronic Generation que ha tenido dos minutos de gloria, pero luego la partida se les ha hecho grande y el Heraldo que lo puede poner a bailar el equipo francés. Va a caer el inhibidor. Con el Heraldo que ni siquiera ha chocado, no pierde vida, está nuevecito para estamparse contra las torres de Nexo. Kohl quiere poner el 2-0 ahora mismo por la vía rápida. Aguanta haciéndose de oro. Time no va a llegar a la fuente, lo intentaba, corría muy fuerte. Y siempre me pone feliz ver el breakdance del Heraldo de la Grieta. Pues ahí está, va a ser GG para Carmine Kohl. Se van a llevar la victoria. 2-0 para ellos. El conjunto francés victoria, pues podríamos decir que bastante sencilla, ¿no? Con una diferencia de 14.000 de oro que pocas veces vemos en el League of Legends siguiendo su ruta, ¿no? Por estos play-ins. Es complicado, ¿no? Cuando tienes diferencias individuales tan fuertes, ¿no? Te la tienes que jugar. El Doras me parecía ambicioso, pero yo creo que ha faltado, ¿no? Ese ritmo. Quizás los fallos mecánicos también. La jugada de nivel 1 de Electronic Generation que les ha penalizado mucho. Pero bueno, chicos, así es el Europea Masters. Nosotros que nos vamos a ir a pausa. Y en nada, volvemos. Hasta ahora. This is the Emergency Broadcast System. The CDC is advising that you stay in your homes and walk away. We shall walk. We shall walk. We shall walk. We shall walk in the party. Fire than everybody. We shall walk in the party. Fire than everybody. We shall walk in the party. Fire than everybody We show up in the party 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 Bastante express la victoria del equipo de Keycore frente a Electronic Generation Que apenas ha tenido oportunidades Parecía que ha sido durante un par de minutos Pero al final Keycore que se ponía las pilas Y no les dejaba respirar ¿Y cómo hacer comba con esta composición? Es que literalmente imposible Más con la Camille quedándose por detrás Creo que es una condición de victoria absoluta Se quedaban con poquísimo daño Claro, no tienes DPS Te quedas con la Leblanc muy fedeada Pero no tienes DPS Estás jugando contra personajes de chupa sangre Y contra algunas mercuriales Así que Leblanc básicamente se ha comido los mocos 1-1-3 muy presente en la partida Y es que tampoco Hay mucho que comentar Estamos ante un encuentro que se ha acabado Al minuto 23 o así Después del Nashor Con 14.000 de la diferencia Sí, sí, sí Pero al final esto a minuto 14 Estaba ya hechísimo En el momento en el que el heraldo Da el cabezazo en la torre de medio Al minuto 13.59 Y recoge, creo que ha sido 4, 8 13 placas Ha sacado Keycore creo En el early game La diferencia de oro era absolutamente brutal Y ya ves, o sea Keycore solo ha tenido que jugar su partida Como saben Al fin y al cabo Y les ha salido Es un equipo que debería pasar Sin demasiadas dificultades por el play Pero me apetece Que a alguien Les dé un susto Sinceramente Me apetece que a alguien les dé un susto Pues de momento no sé A nosotros nos han dado sustos O sea, basta ya En este play no tendría que ser así No siendo realistas Un equipo como Carmine Corp Si tiene problemas en el play Pues bueno Pues tendría que ser Quizás no en la fase de grupos Pero luego en la eliminatoria Cuidado Ahí pueden pasar cositas Bueno, nosotros nos hemos quedado Fuera de play En la eliminatoria Así de veces O sea, por ejemplo En un equipo como Carmine Corp En los botres Con los nombres que tiene ¿Se puede cruzar Vitali TV con Carmine Corp? Puede ser Sí O sea, si los cruces son como han sido hasta ahora siempre Se pueden cruzar A ver qué ocurre En la siguiente Bueno, en las siguientes series Recordemos que queda Ahora juega el Barça En el siguiente partido Prepausa Y en nada estamos con la partida del conjunto Hasta ahora Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!